Dijo Heródoto que durante la paz los hijos se entierran a sus padres, pero que en la guerra los padres se entierran a sus hijos. Y así sigue siendo por siglos. Esta vez, el líder de Hezbollah, Mohammed Raad, jefe de la bancada parlamentaria de ese grupo, estuvo en el funeral de su hijo Abbas, quien murió junto a otros cuatro de sus compañeros de armas en la ciudad libanesa de Beidyanun, al sur del país, cerca de la frontera, en un ataque israelí. Esta organización, cuyo nombre traduce el partido de Dios o el partido de Alá, es particular. Mientras los ejércitos niegan sus muertos, incluyendo el de Israel, Hezbollah los hace públicos, los asume como parte de la lucha. En un barrio al sur de Beirut, fueron las exequias de uno de ellos, de Jalil a Hawat. Cada uno fue sepultado en su ciudad natal, en medio de gritos de dolor, de llamados a la lucha y de banderas amarillas. Desde el 7 de octubre, ya van 107 muertos en el lado libanés, 75 de ellos combatientes, 14 civiles y 3 periodistas. Y como respuesta a la acción israelí, Hezbollah lanzó una andanada de proyectiles contra un puesto militar, siendo uno de los mayores ataques desde el 7 de octubre. Seguirá la guerra y todo indica que los padres seguirán enterrando a sus hijos. Víctor de Currea Lugo, Líbano